Nuestro siguiente cóctel lo haremos gracias a Chivas Regal, 12 años, este Blended Scotch Whisky. Tomamos nuestro vaso, incorporamos mucho hielo, luego nuestras medidas de chivas, en este caso con dos onzas es suficiente. Luego, para hacerlo aún más fácil, lo rellenamos con ginger ale y obviamente tenemos que darle nuestro toque iniciochero, nuestro chileno, en este caso una cepa que es el merlot, con una media onza es suficiente y un poquito emulando nuestras parrillas, nuestro humo cuando hacemos nuestro asado, simplemente vamos a flambear a quemar nuestro romero. Chivas Chilean Wine.